Soy Federico Alonso, soy el director técnico de la ITV2SUV de Atisá en Miranda de Ebro. Nuestras instalaciones están en el polígono de vallas en su acceso directo desde la Nacional 1. Tenemos unas instalaciones modernas con cuatro líneas de inspección, dos de ellas dedicadas al vehículo pesado, con capacidad para inspeccionar los megacamiones. Disponemos de un amplio horario y del personal suficientemente cualificado para ofrecerles el mejor servicio y siempre vigilando por la seguridad de nuestros clientes. Porque la situación geográfica de Miranda, así como su tradición en el mundo del transporte, nos anima a seguir trabajando, ampliando instalaciones y adaptarnos a las nuevas necesidades del mundo del transporte. Por el gran esfuerzo y determinación de todos los actores dedicados a que Miranda siga siendo una referencia en el mundo del transporte por carretera, así como la construcción de la Terminal de Contenedores Miranda como una gran plataforma logística intermodal. Nos vemos el día 24 en el Teatro Apolo.